Vamos pa' adentro, sin miedo y con fuego Yo soy travieso pero no le temas, dale con fuego Vamos pa' adentro, sin miedo y con fuego Yo soy travieso pero no le temas, dale con fuego Baby te sigo esperando, mami no te hagas más daño Yo sé que te estoy gustando, ven que te voy a encontrar Baby te sigo esperando, mami no te hagas más daño Yo sé que te estoy gustando, ven que te voy a encontrar Una morena de esa de piel de rosa, cuando bailamos me hace sentir otra cosa Muy suavecito, pegadito, que rico, cuando menea todo ese cuerpito Entrégame, porque tú sabes que yo te quiero hacer El sexo lento y violento, vamos pa' adentro que yo te quiero hacer Vamos pa' adentro, sin miedo y con fuego Yo soy travieso pero no le temas, dale con fuego Vamos pa' adentro, sin miedo y con fuego Yo soy travieso pero no le temas, dale con fuego Baby te sigo esperando, mami no te hagas más daño Yo sé que te estoy gustando, ven que te voy a encontrar Baby te sigo esperando, mami no te hagas más daño Yo sé que te estoy gustando, ven que te voy a encontrar Yo sé que tú no lo quieres a ese chamaco, porque tú sabes que yo soy tu papi malo Última hora, tu mirada me dicen te amo No te confíes, deja todo y vámonos pa' grano Con un piquete muy violento, mami yo te saco Ven dame un beso para recordarte el pasado Pa' que lo sienta, mami yo te llevo a París Vamos pa' adentro, sin miedo y con fuego Yo soy travieso pero no le temas, dale con fuego Vamos pa' adentro, sin miedo y con fuego Yo soy travieso pero no le temas, dale con fuego Baby te sigo esperando, mami no te hagas más daño Yo sé que te estoy gustando, ven que te voy a encontrar Baby te sigo esperando, mami no te hagas más daño Yo sé que te estoy gustando, ven que te voy a encontrar